el presidente del partido revolucionario moderno José Ignacio Paliza ha emprendido alias no, 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 es una falta de respeto Chucky, Jimmy Jimmy Neutron, eso es Sergio Carlos que dice eso, yo no, Jimmy Neutron Jimmy Neutron le dice yo lo encuentro más parecido a Chucky mírame, el que dice cacón y cosas él mismo está relajado con eso Paliza es simple con eso, no le para eso miren, extrañamente y voy a decir porque extrañamente Paliza ha empezado un media tour Paliza que está raro que salga políticamente nadie sale así, ningún funcionario de esa categoría de ese nivel de partido político un presidente de un partido, sale a hacer un media tour sin una justificación sin un fin hay una estrategia detrás de eso entonces Paliza ha empezado un media tour para empezar a descalificar a Omar Fernández él dijo en una entrevista que tuvo, creo que fue en hoy mismo en Canal 9 él dijo que el PRM se sentía confiado y tranquilo en la capital luego de un cuestionamiento que le hiciera el periodista preguntándole que pasa que hay una indecisión ahí con Farid en la senaduría en la alcaldía y tal que si eso no les resta si no los debilita entonces la justificación parece que la media tour es para tratar de mermar eso esa línea de pensamiento y dijo no, estamos tranquilos lo que decide el partido eso va a ser porque ahí tenemos un 50% y eso es un bastión del PRM y le cuestionaron pero ahí viene un Omar Fernández con una coalición de partidos una oposición alianza rescate RD la alianza que lo posiciona y los números están marcando que es el candidato preferido de la capital y yo no hombre no, él anda en un cepillito ¿cómo hace un cepillito? un cepillito refiriéndose a la fuerza del pueblo en comparación con el PRM él es muy bueno él tiene condiciones y le augura un buen futuro pero anda en un cepillito tiene ese problema como un entorno de burla ahora bien luego de eso Omar lo abordaron y le dijeron mire Paliza dijo que usted anda en un cepillito que usted no va a llegar lejos por eso ¿qué usted tiene que decirle? Omar con su con su característica forma de ser bien caballero bien ecuánime no se va nunca no cae en diatriba él se ha caracterizado por eso no cae lo ha aconsejado bien el país no cae en dimes y diretes le dijo no, no Paliza es mi amigo eso fue una chance un chiste yo no ahora le respondió le dijo bueno si tengo que responderle tu pregunta en torno a ese mismo a ese mismo estilo ¿no? del cepillito de un supuesto cepillito dice él de un supuesto cepillito que anda lo importante es que tú andes con un buen motor refiriéndose a él si andes con un buen motor tú puedes llegar lejos y ganar y pone como ejemplo dice bueno y de ejemplo yo pongo la situación de que él mismo estuvo o sea Paliza refiriéndose a Paliza en el 2016 cuando contra todo pronóstico él ganó la senadoría en Puerto Plata dice él contra todo pronóstico en una situación similar el partido de gobierno era opositor tú estabas en contra de un gobierno en un partido de gobierno y tú por tus cualidades como joven y verdad como joven promesa y con buenas cualidades te impusiste ganaste la senadoría en Puerto Plata y Omar le hizo el símil aquí una buena respuesta ¿no? que me imagino como surgió eso papi papi venga a ver lo que dijo Paliza tranquilo vamos a escribirte no 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 ya eso es lo que tú vas a decir no 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 creo no creo porque la forma en que se expresa Omar y ha hablado él tiene la capacidad de decir yo soy mucho más sí sí en serio bueno tú no crees lo conocemos tampoco entonces entonces el tema aquí no es el tema es que yo veo aquí una la estrategia detrás de la estrategia te decía un principio que el hecho de que Paliza esté en los medios atacando la figura de Omar es estratégico está haciéndole un contraataque a la candidatura senatorial de la oposición ya que la de ellos está en definición en definición y los está afectando no podemos permitir dice Paliza y en este caso Luis Abinader que el PRM se vaya lesionando en la capital mientras la oposición va creciendo vamos a hacerlo vamos a atacarlo para que ellos se frisen o empiecen a decrecer en comparación con nosotros entonces el hecho de que Paliza salga a atacar a Omar es una decisión del presidente Luis Abinader entonces Abinader se ha ido a lo personal con con quién con Omar no con Leonel Fernández el presidente Abinader se fue a lo personal con Leonel Fernández atacándole a su hijo desacreditando a su hijo porque lo que ven lo que ven aquí es un enfrentamiento entre en la capital entre Leonel Fernández y Luis Abinader en el tema senatorial ¿por qué? porque el candidato a la senaduría de la alianza es el hijo de Leonel Fernández un expresidente que también es candidato presidencial desde la oposición y tú tienes a un presidente Luis Abinader que necesita la senaduría que es el que está peleando la senaduría el lío lo tiene Luis Abinader en la senaduría como está claro Luis está buscando a quién poner él particularmente en la senaduría de la capital que él quiera y en esa posición entonces ya Leonel tiene al hijo de él o sea que hay un match show un enfrentamiento directo entre Luis y Leonel Luis en una estrategia no sé si desesperada pero en una estrategia al fin se ha ido a lo personal con Leonel intentando desmeditar a su hijo que es el candidato a la senaduría por la capital tú sabes que hay algo hay está siempre en el lenguaje político está lo semiótico semiótico es sencillamente esa rama de la ciencia y que cultivó muy bien el legendario escritor Humberto Eco que estudia la comunicación entre los seres humanos y cuando alguien se expresa lo hace mediante un signo y ese signo se estudia yo creo que lo que lo que dice Paliza respecto a las retóricas figuras retóricas del Fórmula 1 y del Cepillo resume el momento en que se sienten las grandes autoridades del PRM en una opulencia están en un pleno goce del poder y eso inevitablemente va a tender a obnubilarles a enseguecerles si no están ya enseguecidos que es lo que yo pienso que está pasando con el PRM Paliza cuando habla del Cepillo no solamente le está dando como bien dice Mario atacando a Leonel Fernández sino que está atacando a Leonel Fernández de sus orígenes en Cepillo era que andaba Leonel Fernández señores en Cepillo andaba Leonel Fernández pero en esa época en esa época traer un cepillo pero en esa época un cepillo era un buen carro no era un mal carro siempre ha sido un carro primero mal visto estigmatizado socialmente antes más que ahora antes más que ahora no estigmatizado socialmente el carro de los jevitos el carro de los jevitos el carro de los jevitos en esa época principio claro era un cepillo en México tener un cepillo eso era y aquí también aquí no cualquiera traía un cepillo no cualquiera tiene un cepillo en los 80 el cepillo Volkswagen para aportarte a eso para darte la razón recuerda que inclusive el cepillito lo utilizaban Trujillo con el 5 estaban desbaratados y todos esos carros desbaratados eran los que adquirían los pobres porque eran vehículos de segunda mano y era un símbolo de terror y era un carro barato era un carro barato y que rendía que crearon pero no traían los pobres crearon los alemanes y crearon los nazis Hitler después de la segunda guerra mundial mandó a hacer un carro para el pueblo pero el cepillo era el carro en el que se transportaba Leonel Fernández carro de pobre carro de pobre y ellos en Fórmula 1 yo creo que están menospreciando totalmente no solamente a Leonel Fernández sino a la oposición ese tipo ese tipo de expresión que utiliza Paliza creo que le puede hacer mucho daño al PRM porque así se sintió el PLD al final de su mandato se ennubilecieron se enseguecieron están haciendo exactamente lo mismo y yo creo que están jodidos están en un error y yo pienso que Omar Fernández usted para mí la respuesta ¿verdad? no existe nunca el debió ser pero uno lo piensa quizás debió ser Omar Fernández tiene mucha capacidad creo que su yo creo que su candidatura tiene importancia y vamos a hacer todo lo posible para vencerlo ya yo creo yo creo que así es que tiene que expresarse porque es que en la práctica si hubiera dicho eso estaba diciendo vamos a perder la senaduría en la capital y la idea no es dar ese mensaje ya aquí ya óyeme ya mira en el año 2023 el discurso del triunfalismo excesivo no funciona coño se ha encaramado un maldito loco en Argentina que se llama Javier Milei diciendo lo que va a hacer desde un principio diciendo lo que va a hacer desde un principio y lo último que yo oí ayer que él dijo van a sufrir ahora económicamente te pongo un ejemplo de lo que es pero van a sufrir pero no solamente por las declaraciones ganó Milei ¿sabes las declaraciones que dijo Danilo recientemente dejen un llamado a la dirigencia del PLD no se queden sentados esperando la maldita segunda vuelta ¿sabes por qué? por el triunfalismo que se vendió desde el gobierno en el 2020 de que esto no se va a decidir en primera vuelta y segunda vuelta de que no va a pasar nada por la dejadez entonces dice Danilo por ese triunfalismo y porque ya admitimos que esto no iba a pagar en primera vuelta sino que iba en segunda mucha gente diciendo Danilo al partido dejó de trabajar se sentó a esperar la segunda vuelta y al sentarse entonces la primera vuelta que no se iba a dar nos llevó en bandana claro y yo te voy a decir una cosa si así se siente el presidente el presidente del PRM que están en un fórmula 1 ese mismo mensaje verticalmente se le va a transmitir a la base y se van a quedar a medio motor no tranquilo no estamos ganados si tenemos 80 le ganamos un montón recuerden el cuento famoso de la tortuga y la liebre señores esto es la quinta pata Mario Herrera el señor Fernando González Charro Bachatero José Maracayo Edwin Cruz suscríbanse comenten activen campanita y todo eso pierde arriba esto es chino es p